Chicos, ustedes son alumnos aquí en la Escuela Gery y han iniciado con un gran proyecto que tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué es lo que han fabricado? Es un proyecto en el cual tenés que reciclar y aprender sobre el medio ambiente. Y esto nació porque, bueno, empezaron a ver mucha basura, por ejemplo, en las sequías afuera del colegio. Eso lo notaron ustedes aquí en San Rafael. Y no solo, o sea, es lo que primero nos llamó la atención porque al concurrir a la escuela te lo encontrás en la sequía. Y aunque sea un papelito, o sea, de un chicle, una gomita, lo que sea, cualquier pavada, bueno, se va haciendo todo un tapadero, el cual termina o levantando la basura con el agua y sacándolo a la calle o se irunda todo y es una suciedad horrible. ¿Cuál es el objetivo que quieren tener con todo esto? Concientizar a las personas, porque estábamos con un proyecto que es la huerta orgánica, así que estamos trabajando prácticamente con toda la sociedad y es conscientizar un poquito, quizás poner un granito de nosotros para que el medio ambiente pueda llegar a más. Y las repercusiones que han tenido, ¿cómo han sido? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Bueno, porque va con todo esto también han sido, o sea, la municipalidad también ha ayudado porque está con los centros de reciclaje que están, ahora principalmente están en el Barrio Nimeo y a los vecinos les fuimos entregando las bolsas de basura, de las cuales tenés que poner el plástico en una y el cartón y papel en otra. Y nada, fue bien. Perfecto, excelente proyecto, entonces, gracias chicos y felicitaciones. Gracias.